¡Oye cómo dices! ¡Me muero de ganas de robarte un beso! ¡Sexo, sexo, 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 sexo! ¡Me muero de ganas de bancherita! ¡La besan tan solo de tu boquita! ¡Mi cosa bonita! ¡Y seguimos con más Amor a Cumbia! ¡El estilo de José Alfredo y sus teclados! ¡Y esto lo dice así! ¡Alguien la vi por la calle! ¡Mira qué feo se siente! 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 ¡Mira qué feo se siente? ¡Mira qué feo se siente! ¡Mira qué feo se siente! Y acariciando lo que no queda Ya puedo dar a vos una condición, ninguna manera Yo solo te pediré que no me lo lastimes Porque mi corazón, porque mi corazón es para ti solita Y es para ti solita mi vida Y es para ti solita mi vida